Ya tenemos en la línea al senador Ernesto Rufo Appel, el es senador del Partido Acción Nacional por Baja California, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Norte de la República Mexicana, integrante de la Comisión de Marina, integrante de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Pero el tema es, ¿va a haber periodo legislativo extraordinario o no? Porque unos dicen que sí, otros que no, pero ya ve, mejor se lo preguntamos a alguien que sí sabe. Senador Rufo Appel, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Con mucho gusto, Eduardo. También soy integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción. ¡Ándale! Pero eso de anticorrupción, pues no pudieron sacar la ley que se la van a llevar a otro periodo o a la congeladora, ¿no? ¿Va a haber periodo extraordinario o no, senador? Bueno, el acuerdo que se tomó con la reforma constitucional fue que se tiene hasta el 28 de este mes de mayo para poder aterrizar todas las leyes que acompañan a la reforma constitucional. Así que lo que se ha dicho por todos aquellos que quieren llevarlo para más tarde es porque no quieren el debate ahora, dado que pues hay un proceso electoral en 12 estados por las gubernaturas y el debate, pues no quieren que sea en parlamento abierto porque habrán de conocerse las posiciones de quienes quieren achicar la reforma constitucional. ¿Y tú consideras que es prudente llevarlo a debate ahorita o posponerlo para después de las elecciones? Yo soy de quienes deben de ver porque se haga el debate ahora, porque así lo señala la Constitución. Y además no hay que darle vueltas al asunto, ¿no? Dicen que el mal, si lo dejamos crecer, luego es incurable. Es que si pasa el periodo constitucional, también pasará este momento de importancia electoral y entonces con más probabilidad van a achicar la reforma constitucional. Eso es lo que está en el fondo, Eduardo. Dicen que el Partido Acción Nacional, el PRD y el PT, por sí solos pudieron haber sacado esta nueva ley. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, esto se da en las dos cámaras. En la de senadores, efectivamente, habemos 66 senadores de los 128. O sea... ¿Hacen mayoría? Sí, poquitito más. Sin embargo, no es lo mismo en la Cámara de Diputados. Allá tienen mayoría el PRI y el Verde. Entonces, en ese contexto, pues hay que discutir las cosas de manera en la que podamos estar todos de acuerdo en cuál es lo mínimo funcional que respete a la Constitución en su reforma y de esta manera las dos cámaras avalen con su votación. De otra manera, pues se queda incompleto y no puede publicarse la ley, dado que no ha sido aprobada por las dos cámaras. Senador Ernesto Rufo Apple, ¿cuándo sabríamos si hay extraordinario o no? Mañana es un día importante. Se reúne la Junta de Coordinación Política del Senado, la que preside el senador Gamboa del PRI y donde habrá de buscarse el mecanismo para que las comisiones unidas al... que están responsables del caso puedan reunirse a debatir y formar el predictamen o ya el dictamen que bajaría al pleno en un extraordinario y esto entonces mañana será planteado el procedimiento de que Comisiones Unidas pueda trabajarlo de forma que entonces haya materia y lo que está ahora funcionando en el Senado, la Comisión Permanente, apruebe el que haya un periodo extraordinario y entonces se baje al pleno a votación. Eso mañana por lo menos habrá de proveer las bases para que esto pueda desahogarse antes de que pase el periodo de aquí al 28 de mayo. Gamboa Patrón dice que el Partido Acción Nacional está utilizando como moneda de cambio que si no hay aprobación en el tema 3 de 3 anticorrupción, que no quieren aprobar todo lo demás, la marihuana y estas otras leyes prioritarias que tienen ahí atoradas. ¿Qué hay de cierto ahí, senador? En este asunto, Eduardo, en el fondo lo que se está debatiendo es una reforma del Estado. La corrupción ha sido el aceite que ha hecho funcionar al sistema político desde la Revolución. Acordémonos como el general Obregón decía que había que apaciguar a los rebeldes a través de cañonazos de 50 mil pesos. Pero oro, 50 mil pesos o oro. Senador, en la actualidad, si son 50 mil pesos no alcanzan ni para un carrito de súper. Así es, entonces, esa manera, ese mecanismo corrupto quedó formado dentro del sistema político y así es como se han arreglado las cosas en México desde aquellos años. Y aquí, entonces, con el sistema de anticorrupción, lo que se busca es que se coordine la operación de todas las entes del gobierno supervisada por los ciudadanos para que sean efectivas las leyes. Ya ves que tenemos una Secretaría de la Función Pública que dice cosas, pero no pasa nada. Está la Auditoría Superior de la Federación que también dice cosas, pero no pasa nada. Y todo esto es porque está, pues, sin conexión. El sistema lo que pretende es conectarlo todo para que lo que se observa en un lugar se cumple en el otro, se fiscalice, los jueces puedan, entonces, pues ya sea exonerar o condenar a aquel que haya sido culpable de corrupción. Y entonces el sistema empieza a funcionar. Hasta ahora, pues, todos lo hacemos parecer, pero nada funciona, nadie cae a la cárcel. Aquí todo el mundo es santo. O sea, de dientes para afuera, nada más, ¿no? Pues es correcto, así es como ha sucedido. Y por eso, dichos populares como que no transa, no avanza y esas cosas, porque se volvió, pues, ya una manera después de tantos años en la que la única forma que las cosas funcionen del gobierno es con una propina o un cañonazo de cincuenta mil pesos oro, como tú bien dijiste. Así que es una reforma del Estado, es un asunto de fondo, y por eso es que se ha resistido tanto el PRI y el Verde. Pues si nos lo permites, senador Ernesto Rufo Apple, le vamos a dar seguimiento al tema, te estaríamos buscando el día de mañana o el viernes para que nos digas cómo quedó la situación, si hay extraordinario o nada más se van a la permanente, ¿no? Mañana precisamente sesiona la permanente, simultáneamente lo hará la Junta de Coordinación Política del Senado, y ahí habrán de darse estas bases. Es lo que esperamos todos, a ver con qué cosa nueva sale el senador Gamboa, que siempre trae algo bajo el morralito, y pues en esto lo que nos queda a todos los demás es la legalidad, aplicar los reglamentos del Senado y estar demostrando que se han estado brincando, como lo ha hecho el PRI y el Verde hasta ahora. Y eso que no utiliza chistera, ¿eh? Efectivamente. Pero sí, como un Houdini clásico nos aparece con cosas nuevas, que luego ni nos las esperamos, pero ahí está, ¿no? No, pues hasta elefantes desaparecen detrás del telón. Sin lugar a dudas, ya vimos con esto de la empresa paraestatal, la empresa productiva de México, de todos los mexicanos, pues ya no las desaparecieron, efectivamente. Tremendo elefante, un mamut, y ya ves, ni hormiguita es. Sí, lamentablemente ha sido esa empresa la razón de cómo se ha podido mantener un sistema político corrupto, porque de ahí le pagaban a todo mundo, y ahora pues cayó el precio del petróleo, ya no hay aceitito con qué mover los engranajes, y está poniendo en crisis al sistema político. Es por eso que se está dando el debate en esta época. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Te agradezco muchísimo la información, pero sobre todo tus comentarios, senador Ernesto Rufo Apple. Muy bien, y así vamos a aclararlo de la Casa Blanca también. Pues hay que buscarle, ¿no? El tema hay que rascarle. No podemos quitar el dedo de la llaga, porque todavía tiene mucha pus, y hay que ser lo que supure. Demasiado, aquí es casi como un tumor canceroso. Hay que estriparlo. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Hasta luego, Eduardo.